Y bien amigos y Alex, uno de los temas a nivel internacional del momento sigue siendo Cuba. Y con nosotros se encuentra el señor Miguel Marzuach, CEO de microjuris.com y ustedes tienen en esta semana que viene una convención o una especie de actividad, un foro de dos días. Si nos puede explicar, bienvenido. Cómo no, cómo no. Muchas gracias por la oportunidad, Yolanda, Alex. Sí, microjuris ha organizado una conferencia de dos días en el centro de convenciones, llevarse a cabo noviembre 4 y 5. Y lo que hace la conferencia es poner el foco en las oportunidades económicas que están surgiendo a raíz de la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Es decir, sabemos que el pasado año el presidente Obama, el presidente de Cuba, han ido hablando, han ido normalizando, han ido abriendo embajadas y también han abierto oportunidades comerciales. Y entonces, desde esa perspectiva, la conferencia pretende ponerle la lupa, ¿verdad?, a cómo Puerto Rico puede insertarse en eso, cómo oportunidades económicas en distintas áreas, educación, construcción, servicios profesionales, pues surgen de este movimiento. Fíjese que es curioso, se normalizan, entre comillas casi se normalizan, pero ayer o antier, la ONU vota por el fin del bloqueo y Estados Unidos e Israel votan en contra. Los mensajes son contradictorios, los hombres y mujeres de empresas como que no saben cuáles son los parámetros para hacer negocio en Cuba, si están haciendo algo legal, cuáles son los marcos legales en esto. De hecho, exactamente ese es el punto. O sea, hay una situación política y hay una situación económica, ¿no? Y como sabemos, ¿verdad?, en los negocios, pues uno tiene que ir adelantándose, uno tiene que ir mirando cuál es la información, qué es lo que está pasando, cuáles son las áreas de oportunidad que el gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de Cuba han identificado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que trajimos a expertos cubanos, o sea, estamos trayendo a tres juristas cubanos que ya están asesorando empresas que hacen negocio en Cuba, es decir, no norteamericanas, sino Canadá, Europa, Latinoamérica, para que se junten con expertos de Estados Unidos y expertos de Puerto Rico, incluyendo empresarios de la banca, empresarios de la farmacéutica, del mundo de la salud de los hospitales, en cuatro paneles. Estos paneles básicamente van a mirar el tema de la inversión extranjera, el tema del comercio, el tema de la propiedad intelectual, y vamos a hacer un enfoque en la industria de tecnología y telecomunicaciones. La idea es que los empresarios, los emprendedores, los profesionales que asistan a la conferencia salgan de allí con la información más actualizada, preparados para entonces analizar desde el punto de vista de negocio cuáles serían realmente sus oportunidades ahora y hacia adelante. Muchas personas pudieran estar pensando, bueno, si nosotros tenemos problemas con nuestro desarrollo económico, nos estamos preocupando por desarrollar económicamente a Cuba, y la pregunta sería, ¿cómo se beneficia a Puerto Rico de insertarse dentro de ese nuevo mercado? Hay una nueva economía en el Caribe que va a estar surgiendo, y eso es de seguro, Cuba es un mercado de 11.2 millones de habitantes que necesita cantidad de cosas, desde infraestructura de telecomunicaciones, el turismo, como todos quizás ya han escuchado, es la punta de lanza y está creciendo en dobles dígitos. Entonces, bueno, pues Puerto Rico tiene, como yo lo veo, tiene mucho potencial, mucha capacidad que no está siendo utilizada porque la propia economía de Puerto Rico pues no tiene para cubrirlo. Recursos humanos y expertos. No es mover nuestros negocios a Cuba, es cómo nuestros negocios se expanden dentro de esas nuevas oportunidades. Exactamente. Nosotros lo vemos, primero lo vemos doble vía, o sea, desde Cuba y hacia Cuba, de doble vía. Y segundo, lo vemos como las empresas en Puerto Rico, digamos, por decirlo de alguna manera, la base industrial, la base de servicios, que sabemos que por la última década ha sido, digamos, afectada fuertemente, tiene las ganas, tiene el potencial, tiene el know-how, el know-how tecnológico en un sinnúmero de otras áreas. Y, pues, vemos que esto es una oportunidad, nuevamente, para informar, para aprender, para explorar sobre oportunidades que se están abriendo en el Caribe. Y, bueno, pues Puerto Rico es parte del Caribe y que... Claro. Si no entramos nosotros, entran otros. Sí, definitivamente. Y hablamos el mismo lenguaje. Hablamos el mismo lenguaje. Tenemos la ventaja sobre los estados que tenemos, pues, la cercanía cultural, por un lado, y tenemos la ventaja contra otros países latinoamericanos y centroamericanos de que conocemos el marco jurídico norteamericano. O sea que está en nosotros, ¿verdad?, cómo nos movemos. La conferencia, nuevamente, pueden conseguir toda la información mucho más detallada. Son sobre 15, 20 panelistas. El 4 y 5 de noviembre. 4 y 5 de noviembre. Eso son miércoles y jueves. Miércoles y jueves, centro de convenciones. Toda la información en aldia.microyuris.com o llamando al 724-3889. Los esperamos a todos. ¿Horas? Todo el día de 8 a 5, almuerzo, un ambiente, ¿verdad? ¿Hay que pagar algo? Sí, la conferencia tiene un costo de un día o de dos. En el teléfono se informa. Hay un sinnúmero de oportunidades para asistir, así que los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y amigos, no se vayan, continuamos con más de Jugando Pelota Dura. Gracias.